Vete a por las notas y salimos de dudas ¿Tú confías en Nenó? No voy a discutir más con él, estás castigado todo el verano Sin consolas y sin cierran los canales Pero que no he hecho nada Que me da igual, no, no, suspendido, pero repite curso Que no llores Nenó, que no ¡Ey! ¿Qué pasa mi Nenó? ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Mirad estos dos, están ahí con sus máquinas Con su tablet Papá relajadito Bueno, yo me voy a ir a buscar Las notas de Nenó al cole Porque nos las dan hoy a ver qué resultados Ha sacado, me imagino que súper buenos Tienes miedo ¿Tienes miedo Nenó? Sí Nenos, nos hemos jugado con Nenó Que si saca buenas notas Le vamos a dejar usar durante este verano Su canal de videocorros De Super Nenó, que os lo dejamos por aquí Si este verano nos trae buenas notas Va a poder usarlo el tiempo que quiera ¿Tú confías en él, papá? No sé, tengo mis dudas Durante la cuarentena yo creo que ha hecho mucho el vago A mí me ha dicho que estaba haciendo deberes Bueno, no sé Vete a por las notas y salimos de dudas ¿Tú confías en Nenó? ¿Eh? ¿Tú le crees a Nenó, Mía? ¿Le crees? Ah, hoy toca peluquería como todos los días Vale, vale Bueno, pues yo os dejo por aquí Y me voy a buscar las notas Mientras En otro lado Nenos Tengo algo que contaros Para que no penséis que mamá se ha vuelto loca Resulta Que sabéis que hace mucho tiempo Neno le gastó una broma a mamá con las notas Y ha decidido que se iba a vengar Porque Neno nos lleva mucho tiempo Pidiéndolo del canal de juegos Entonces ha dicho mamá Que iba a hacer Como que iba al cole Bueno, en realidad va al cole Y cuando venga Va a venir como que ha suspendido todas Y le digo Bueno, ya lo veréis Vais a flipar Pero os digo esto Para que no penséis que se ha vuelto loca Lo que no sé yo Es como reaccionar a Neno A ver si le va a dar Por llorar un poquito Porque lleva mucho tiempo pidiéndolo No sé yo A ver qué pasa Neno, llega mamá Que ha oído el coche ¿Ves? Llega mamá ¡Hola mamá! Hola Adiós ¿Qué pasa? ¿Tú te puedes creer lo tuyo? Sí ¿Qué? ¿Me dices todavía? ¿Que ha ido a buscar las notas Y no has entregado nada de los ejercicios? ¿Qué? ¿Cómo que las he entregado? ¿Dónde las he entregado? A ver Neno Siéntate aquí Siéntate aquí Que esto a mí ya no me está gustando A ver mamá Explícanos un poquito ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hoy Le daba las notas a Neno En el colegio He bajado a buscarlas Y me dice la profesora Que no la ha podido evaluar Porque no ha entregado Ningún trabajo Ni ningún deber Pero no la ha podido evaluar No, la habrá suspendido encima Pero No, no Suspendido Que repite curso Pero Si yo he mandado Todo el resto ¿Todo estarías que he hecho? Bueno, te pones nervioso A ver Neno Tenías una aplicación Ella te mandaba Todos los días Pues sí Lengua, ejercicio Ta, ta, ta Ingles, mate Exactamente Pero es que tú no lo has hecho Y lo he hecho hasta por el ordenador Eh ¿Qué? ¿Me estás vacilando? No, no te estás vacilando Lo que no entiendo yo Es que hacías todos los días Cuando ibas a la habitación Entonces Jugar en Fortnite No, estaba Estaba haciendo los deberes Neno Es imposible Me ha dicho Ah, y me ha dicho Que ha llamado un día a casa Que le ha cogido el teléfono de casa Y que le ha dicho Que sus padres no estaban Con todo la jeta Te ha llamado un día La profesora Y te ha dicho Pero si vosotros No me dejáis coger el teléfono Neno Que te ha llamado un día La profesora Que no estábamos nosotros Y le has cogido el teléfono Y le ha dicho No, no están mis padres Cuando vengas les doy el recalo No me ha llamado Ni nada La profesora No, no Que me da igual O sea Tú me da igual Vas a repetir curso Y ahora mismo Voy a subir Voy a coger las consolas Y las voy a vender No Ah, ni canal de juegos Ni nada Ni canal Ni de YouTube Ni de nada O sea Así de claro Porque me parece Que para hacer Cinco ejercicios No te costaba tanto Y enviárselos Que no se los ha mandado Que no se los ha mandado Neno Que acabo de subir De colegio Que te has estado riendo De todos Y luego Déjame salir a la calle Déjame jugar al Fortnite Déjame tal No lo has hecho Que si lo he hecho Que no Pero que si mamá Que no llores Neno Que no Las cosas se ponen remedio Primero Y lo que no puedes hacer Es estar toda la cuarentena Tocándote los pies Y ahora que bajo el colegio Me encuentro con esto Pero que yo he hecho la tarea Vale Pues no se donde la has hecho Y a donde la has mandado Pues a donde la profesora Le he mandado a donde la profesora Papá No No porque la acabo de subir Si la habría mandado De la profesora Ya lo tendría Pues la profesora La profesora no se que ha hecho Básicamente No a ver si ahora la profesora No sabe lo que hace Bueno que me da igual No voy a discutir más con él Estás castigado todo el verano Sin consolas Y si cierran los canales Pero que no he hecho nada Que me da igual Claro que no he hecho nada Pero que no he hecho nada De nada No Y encima es que te ríes Que encima te ríes Pero es que no he hecho nada A ver Si he hecho la tarea Y se lo ha mandado Y he hecho todo Que no Que no Que si Bueno yo te digo a ti que anda Que la profesora Me lo ha dicho hoy Yo ya lo avisé Que a mi me da la sensación De que tú no estabas haciendo nada Pero bueno Claro no Que si lo estabas haciendo Y con la su hija salgo dentro No me voy para para nadie No que te repites curso Te quedas atrás Con los demás Que a mi me da igual Que el que te vas a tirar Un verano de lujo Vas a ser tú Porque no vas a salir De la habitación No no vale Vamos arriba Y limpieza de habitación Pero ahora mismo Le voy a quitar Es que eres la leche Lo voy a meter En una caja de cartón Y lo voy a vender Y se lo voy a regalar Y si no lo vendo Se lo voy a regalar A los niños que lo necesiten Y que aprovechen las circunstancias Eh Lo que no se puede hacer Es lo tuyo Y el chico que levanta esta mañana Y te pones a jugar por Nayar No que no te quedes así Muévete y coge una caja Corre Que te lo voy a meter Toda una caja Muévete Pero que no se donde están las cajas Ni nada Vale vale no te preocupes Y encima lo he hecho Que no te preocupes Que ya se lo voy a dar yo a un niño Que lo necesite No te preocupes Unos segundos después Dinos Se lo está creyendo todo Ya verás cuando me voy a con las consolas Pobrecilla No pobrecillo Que a mi me vacila mucho Osea que le toca Debergar a recibir a él Ahora voy a coger una caja O una bolsa Y se lo voy a meter todo Y me voy a la calle Y me grabas tú en la basura Como se lo tiro No Si 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 Ya tengo la caja Vamos a correr Se lo ha caído todo Ay que limpieza Tiene que pillar cables Que locura de cables tiene aquí No la play no La play no Que no va a que enchufarla El otro mano Si mandos no puede jugar La play le decimos Que se la vamos a dar A otro niño Eso Que de momento no te la llevas No queda nada Las cámaras No esto es mío Estos Estos Me encantan Vamos Vamos Que va a subir ya Ya lo tengo todo aquí Que ya lo tengo todo aquí Que ya lo tengo todo aquí Cucu Neno Ya lo tengo todo aquí Mira ya lo he metido todo en una caja Todo Todo Bueno todo lo que entraba El otro se lo vamos a dar a alguien El otro se lo vamos a dar a alguien ¿Vale? Y esto ya hemos encontrado a quien dárselo Así que Te quedas sin ello Dile adiós Ensínaselo lo que te llevas Para que lo sepa Y lo vea Ver todo en la basura ¿Eh? ¿El basura de la tienda? También Sí, todo ¿Todo? Sí, todo ¿Qué te he dicho yo a ti? ¿Qué te he explicado? No me ibas a evitar Lo he hecho Que la profesora no la haya puesto No es mi culpa Que no me vendas ahora llorando Que no Que a verte lo he pasado un poco antes Pero que he hecho la tarea mamá He hecho el trabajo He hecho todo Que no, neno, que no Que sí lo he hecho Que no papá A ver Yo Si la profesora te lo ha dicho Yo es que no he ido al colegio Mira, va a ir a esta casa Lo va a hacer así A la basura Y ahí se va a quedar Bueno neno Pero mira Tu hermanita pensando en ti ¿Has visto? Te ha traído pinturas Ensínaselas a neno Mía Ahí va Tira mis canciones y eso Y la tele y todo No vas a tener nada de eso Porque esto Va a ir a la basura Ahora mismo Mira Que no mamá No mamá No Se acabó Es que se acabó Que no mamá Que sí neno Que sí Que no Que sí Que te llevo avisando todo el verano Por favor Que no Que te llevo avisando todo el verano ¿Qué? Por favor Que te llevo avisando todo el verano Habértelo pensado No Que sí Habértelo pensado A ver mamá A ver mamá No A ver te lo pensaba Mamá Soy tonto Soy tonto Vamos a hablar A ver A ver Tío Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto No te lo has creído Pues a mí no me hace Ni pizca de gracia Pero te lo has creído Y casi estaba llorando Te lo has creído Pues a mí no me hace Y como es Como es neno Por favor Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor Hacía así Pero Las notas al final Como estaba Mamá Super bien Muy buena No te lo he presentado No me hagas eso No Que estoy hablando Todo super bien La presentada Mira Te vuelves a quedar sin ello No, no, no Corre mía Corre Corre Que te lo quita Dame, dame Hala Ves Se le íbamos a dar a otra niña Se le íbamos a dar a otra niña Y a otro niño Espera, espera, espera Espera, espera Luego Cuérenos Hasta aquí nuestro video de hoy Si os ha gustado Hazle like Y Me ha encantado Suscribiros Y a portarse bien Adiós, adiós Y sobre todo Dar likes Que quiero la venganza Es tuyo Tu tesoro No No Dame, es mío No 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 Sí No hombre, no Porque Pero mira lo que hay dentro ¿ onun No Álvaro No ¡Gracias!